y voy a la zona del tamarindo, voy a la zona del tamarindo, estamos pasándonos por grandes piedras por raíces, árboles, y vamos hacia arriba, una gran loma y vamos, vamos, vamos a la zona del tamarindo, de herraduras chiapas, lo más alto de herraduras chiapas atrás de esos árboles está el lago de Rómulo Calzadas Chiapas y vamos, vamos llegando a la zona del tamarindo, ahí vamos ahí vamos, 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 llegamos el perro boxeador, ahí está, el perro boxeador, hemos llegado acá a la zona del tamarindo disculpe, aquí andamos, acá está, acá está niña, está comiendo tamarindo está comiendo tamarindo, dice que ella está confundida, que es una ardilla y ahí está, la quieren tumbar, túmbenla ahí está, túmbela, si es ardilla no va a caer, creo que sí está injertada con la ardilla ahí está, está comiendo el tamarindo ahí está jugando mire, mi campana acá está el tamarindo, allá está la casa abandonada acá estamos, en la casa abandonada y vamos a entrar a la casa abandonada, donde hay espíritus anormales hay, porque nadie puede venir a vivir aquí y por eso le dicen la casa abandonada y solamente está invadida de espíritus anormales por aquí se escuchan los duendes en la noche y hay una bola de termita, solamente las termitas se pueden venir a vivir acá la gente que viene a vivir acá viven unos días y se van de este territorio, porque está paranormal entonces vamos a la zona del tamarindo, no vaya a ser que nos van a espantar no vaya a seguir el mal espíritu nos vamos, y vamos a la zona del tamarindo, porque aquí espantan y vamos a la zona del tamarindo, aquí es la zona del tamarindo el tamarindo, ahí están los tamarindos bonito tamarindo, estamos aquí lo quitamos en los altos de Rómulo Calzadas Chiapas no podemos, ya están las casas las casas de Rómulo Calzadas Chiapas pero ya me necesitan mi solicitud acá vamos, vamos a ver si veamos las las casas de Rómulo Calzadas, acá en lo alto de Rómulo Calzadas Chiapas llamado La Herradura hay un poco de viento, tal vez escuchen el viento y aquí está, así está acá en lo alto de Rómulo Calzadas y vamos a la zona del tamarindo mira el tamarindo, qué bonito árbol la que nos da frescura para nuestra alma y aquí donde la gente cuando viene descansada de ese camino tan alto descansan aquí y aquí y aquí donde juegan la chamacadita donde se divierten el columpio aparte de descansar bien el tamarindo se divierten la gente por acá la toman como columpio y así se divierten ahí vamos, ahí vamos se columpea se columpea se agarra y hasta el próximo video adiós ¡Gracias!